que nuestra rifada del día trabaja para que los niños disfruten de ir a la escuela. A través de juegos y deportes ayuda a las escuelas a que los niños aprendan mejor. Su método hecho en México es tan bueno que la han llamado para implementarlo en otros siete países. Dina Bichvinder es nuestra rifada del día. Hola, soy Dina Bichvinder Auron. Fundadora y Presidenta de Educación para Compartir. En Educación para Compartir nos dedicamos a formar mejores ciudadanos desde la niñez. Lo hacemos a través del poder del juego y de la actividad física. Y tenemos toda una serie de programas para compartir. Deportes, artes, ciencia, iniciativas, finanzas. Con dinámicas que les permiten disfrutar de lo que están aprendiendo. Y trabajamos con maestras y maestros para que incorporen dentro de su enorme labor una manera muy emocionante de aprender. Hemos tenido el privilegio de trabajar con más de un millón de personas en los 32 estados de la república, en todo tipo de contextos. En la montaña, en la selva, en la costa, en las ciudades. Y ha sido una fortuna total. Vale la pena porque todas y todos al final queremos lo mismo, queremos vivir en paz, queremos vivir con propósito. Mi mayor convicción son las niñas y niños, creo que son el recurso más valioso que tenemos en México y en el mundo. Y creo que la educación es un canal para crear el México que nos merecemos y que sí es posible. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.